El expediente técnico del Parque Héroes de la Democracia, planteado por la Municipalidad de Lima, ya fue enviado al Ministerio de la Cultura para su revisión. Según confirmó la titular del sector, Patricia Balbuena, el municipio capitalino envió el documento que detallaría las modificaciones que se harán al Parque Juan Alarco, también conocido como Parque Neptuno. El expediente nos ha llegado hoy día de la Municipalidad, entonces lo vamos a revisar y vamos a ver qué falta, si le falta algo y sobre eso empezaremos a trabajar. Pero felizmente, mira, la Municipalidad fue bien, la envió hoy día, ha entrado a Mesa y Partes. Como se sabe, esta construcción se ejecutará en memoria de los caídos durante la época del terrorismo y tendrá una visión alterna al lugar de la memoria LUM. Ayer se supo que la Municipalidad Metropolitana de Lima entregó la buena pro de la construcción de este proyecto al Consorcio Parque Héroes, conformado por empresas con la misma dirección legal, Coronel Ejecutores y Cooper Ingeniería y Construcción. La licitación fue otorgada en sesión del Comité de Selección la noche del lunes 9, tras una deliberación de 40 minutos. Tras ello, el expediente fue remitido al área de logística a cargo de las contrataciones del programa del Gobierno Regional de Lima Metropolitana. Según puede verificarse en el portal de contrataciones del Estado SEAC, la Municipalidad de Lima publicó la documentación en la cual se otorga la buena pro, adjudicándoles el monto de 764.741 soles para la ejecución de la obra. Cabe mencionar que, de acuerdo a las bases integradas de la convocatoria del concurso, se refiere que el plazo para la ejecución de la obra es de 45 días calendario.